Santiago Jiménez ha compartido una lección que aprendió de Chicharito Hernández en relación a la selección mexicana y el Mundial 2026. Dijo que se visualiza levantando la copa del mundo con el tri, tal como lo mencionó Chicharito en el pasado imaginarse cosas chingonas. Aunque estas palabras se interpretaron de diversas maneras en su momento, Jiménez considera importante mantener una mentalidad positiva y ambiciosa de cara a los retos futuros con la selección nacional. La carrera de Chicharito es de admirarse. Si es cierto lo que dijo, hay que imaginarse cosas chingonas, lo que me imagino es a México levantando la copa del mundo. El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, habló si le gustaría la participación de equipos mexicanos en competencias de Conmebol. Sorprendentemente, Domínguez aseguró que la Liga MX y México en general no requieren una invitación formal para jugar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Según en las puertas están abiertas para que los equipos de la Liga MX participen en estas competiciones si así lo desean y México es bienvenido en todas las competencias de la Conmebol. No es una cuestión de la Conmebol, es una cuestión de la Liga. Para nosotros, México es parte de la Conmebol porque eran socios plenos, pero pidieron retirarse con un permiso. Depende estrictamente de México y de CONCACAF. Nadie necesita una invitación. Si son socios plenos, fue México quien mandó una carta, pero el día que tomen la decisión, tienen la puerta abierta. Julián Quiñones ha recibido su carta de naturalización, lo que lo convierte en ciudadano mexicano. Y esto le permite ser considerado para futuras convocatorias de la selección y representar a Altri en competencias internacionales. Tras recoger su documento, el delantero reportó con las águilas y tuvo una cálida bienvenida por parte de sus compañeros. Y por último en notas sobre la selección mexicana Johan Vásquez, Víctor Guzmán y Luis Romo. Han estado entrenando por separado debido a molestias físicas antes de los próximos partidos amistosos contra Ghana y Alemania en la fecha FIFA.